Están colgadas ahí Pues ahora si fue un verdadero desastre Ahora si todo aquí bailó Vamos al puesto de la Morelos A ver que, como está el asunto Voy para allá con tu mamá Si Así que esto está Muy mal Vamos allá A la casa Al puesto Se faltó cerrarla Todo se cayó aquí Hay que llamar a casa Si viene Que pasó, brodés Nada más vengo de Pobla Que me asusten, jajaja, todo bueno. Como jamás sabés todo. Todo bueno. Ahorita vengo de este vivo. Sí, viento. Toda la gente está aquí asustada. Vamos al otro mercado. Allá está mi esposa. Y luego también me voy al criadero. Aquí en Amorelo pues mi hijo está bien. En los kinders ya la gente viene por sus hijos. Hay gente corriendo. Impresionante aquí la gente en el kinder. Con sus hijos ya esperándolos. Vamos rumbo al mercado Morelos. Que está en Eduardo Molina. Vamos. 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 Está impresionante el asunto. Hay semáforos. Creo yo que ha sido de los más fuertes. Hasta más que el del 85. O el que acaba de pasar hace poco. Hoy 19 de septiembre. Acaba de sonar a las 12 del día la alarma sísmica. Un simulacro por el año 85. Y nuevamente hoy mismo nos vuelve a sorprender. Este terremoto. Aquí en la ciudad de México. En la colonia Morelos. Estamos esperando un taxi. A ver qué sucede. Pues vamos a caminar porque carros no hay. Vamos rumbo al Morelos. Estamos en Congreso de la Unión. Vamos. Carla. Bueno voy a seguir grabando así. Ahí vamos. Congreso de la Unión. Ahí en el acuario estaba yo. Adentro del mercado Morelos. En la parte de atrás. En la parte de atrás. Donde está el otro acuario nuevo. Y fue impresionante. En cuanto vi que empezó a temblar. Luego, luego corrí. Para el otro acuario donde estaba mi hijo. Pero salir del mercado fue un caos. Porque todo se caía. Así que bueno. Logré salir. En el mero temblor. Pues me metí. Me metí. No esperé si estaba mi hijo o no. Yo me metí. Y ya me gritaban afuera la gente que no entrara. Que mi hijo ya estaba afuera y lo vi. Y obviamente me salí. Pero bueno. Yo iba a entrar por ahí. Como diera el lugar. Y gracias a Dios ya. Como pudo salió. Porque. No se podía uno sostener. Y aquí estamos con la banda. Aquí desde 33 toda la banda. Se ve que está bien. Y bueno. Pues ahí va. ¿Todo bien güero? ¿En el mercado? ¿Todo bien allá? Allá está bien. Voy a ver. Y bueno. Pues ahí vamos. Ya casi vamos llegando. Ya se escuchan las patrullas. Ojalá no haya pasado nada. Pero bueno. Pues ya estamos aquí. Vamos por la calle. El de Hortelanos. Como al mercado. Morelos. El de Hortelano. Quiero ver. Cómo está mi esposa. Y de ahí. Hago un recorrido ya a mi casa. Pero yo creo que ya. Con el celular apagado. Porque tengo que irme rápido. Y los taxis no están subiendo. Ya llegamos aquí al. Al Sandy del Mercado Morelos. De todos los comerciantes del mercado. Donde tienen a sus hijos. Pues aquí están ya. Estamos a punto de ingresar. Pero un momento más. Andan como locos todos. Vamos a llegar al mercado. Y bueno. Aquí está todo en orden. Los compañeros del mercado. Morelos. Parece que todo está bien. Parece que todo está bien. Vamos a llegar al puesto. Y lo que quiero ver. Cómo está mi señora. Pues aparentemente no pasó nada. Todo está. Todo está en orden. Y bueno. Aquí están los amigos. Del Morelos. Jodits. Voy a ver a mi esposa. Voy a ver a mi esposa. Jodits. Sí. Pues de qué modo. Así que. Vamos ya. A llegar. Y bueno. Ahí estamos. Voy para allá. A ver a mi esposa. A ver cómo. Cómo está. Me interesan. A parte de esposa. Obviamente. Los tinacos. Que nos acabé de poner. Y estaban a prueba. Regresamos al pasillo. Y aquí estamos. Yo creo. En un momento más. Apago el celular. Para poder platicar con. Mi esposa. Y mis hijos. ¿Qué pasó Toñito? ¿Todo bien? Aquí estamos. Bueno. Lo voy a apagar. Me despido. Hasta luego. Est винúen. Es este mi sGoal.